Peppa Soy Peppa, la Cerdita Este soy Peppa, ¡ Chertito, George! Ella es mama Cerdita y el papá Cerdito Un segundo en días muy calurosos la Sra. Coneja vende helados Mami, Papi ¿Podemos comer helado? Sí Ah, bueno Supongo que un día tan caluroso pueden ¡Hurra! Me traen uno también A todos les gustan los helados Hola, mamá cerdita Peppa y George Hola, señora coneja Y bien, ¿qué es lo que quieren? Señora coneja, me da un conozco ¡No! Gracias El mismo para mí y otro para papá cerdito ¡No! Y a ti, pequeño George ¿Qué te voy a dar? ¡Caca! ¡Ay, George! Siempre he visto dinosaurio para todas las cosas Bueno, pues tienes mucha suerte Porque sí tengo paletas en forma de dinosaurio ¡Dinosaurio! George, debes comer tu paleta antes de que se derrita ¡Dinosaurio! A George le gusta tanto su paleta de dinosaurio Que no se la quiere comer Gracias, señora coneja Disfruten el clima George George, en serio Creo que deberías comer tu paleta antes de que se derrita ¡Caño, Chaca y conocele! ¡Caño, Chaca y conocele! ¡Caño, Chaca y conocele! Gracias.